El equipo pibes siempre se ha caracterizado por tener una energía muy bonita, pero hasta ayer llegó eso porque Olímpico enfureció, porque Guajira llamó a partir a Karen y le comunicó cómo le gustaría que manejaran lo hecha, le costó a Olímpico, no le gustó. Muchos en redes sociales le echan la culpa a Olímpico, otros a Guajira, pero hay quienes dicen que la verdadera responsable fue Karen, porque no tenía por qué le contar a Olímpico, porque claro, lo iba a indisponer ante Guajira. Es difícil entenderlo porque es verdad, si otra persona le está diciendo a tu compañera que cómo manejarlo de chaleco, ¿tú cómo te sientes? ¿Sientes que esta chica debió esperar, Guajira debió esperar a que todos estuvieran reunidos para hablar? Y otros dicen, y vuelvo y lo digo porque lo han comentado muchísimo, que Guajira se está tomando atribuciones que no le corresponden y debió esperar el momento indicado para no generar este tipo de incomodidad, que lo que hizo fue hacer ver un poco eufórico a Olímpico, que se ha caracterizado por ser una persona siempre muy tranquila en el desafío. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que Karen fue la responsable de esto o no? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias!